Job es un hombre que navega entre el porqué y termina desechando el porqué y confiando en el yo sé. ¿Qué quiero decirte con esto? Al igual que Job, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué me ocurre esto o por qué a otra persona le ocurre aquello. Y tratamos de encontrar explicaciones morales, explicaciones éticas, explicaciones bíblicas y espirituales. Eso fue posiblemente lo que Job hizo durante toda esa temporada en que había perdido todos sus seres queridos y todos sus recursos. Los consejeros no fueron buenos para Job, por eso que constantemente él navega en el porqué. Pero finalmente el libro de Job va a terminar con lo más importante. En ese proceso de sufrimiento, él llega a entender el yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Querido, los porqués de la vida muchas veces no lo vamos a contestar. Lo importante es que sepamos que yo sé, tú sabes que nuestro Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive.